Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Sí, normal. No sé por dónde ustedes, pero hoy por mi casa ha pasado todo el día lloviznando. Sin excepción. Y eso trae un poquito de frío. No sé cómo les ha ido a ustedes con eso. Hoy día. A mi casa todo el día lloviznando. Sí, ¿no? Igual todo el día feo, triste. Bueno, pues estamos en las montañas. Química, orgánica, dos. Por mi lado, en cambio, se fue la luz. No me digas, ¿cuántas horas pasaste sin luz? Unas dos, incluso más, no sé. Bueno, y si tienen acceso a todas las clases grabadas. ¿De las que usted sube a YouTube, Inge? No, no, de las otras materias, sí, porque las mías las pueden ver siempre en el YouTube, ¿no es cierto? Todas las semanas voy subiendo, voy actualizando las listas de reproducción. De reproducción, eso sí, no me he saltado ninguna. Llevamos como 40 clases, no sé si se han visto. En orgánica estamos, estamos, son bastantes. A ver, esto ya está listo. Irán poniendo la asistencia, por favor. ¿Dónde está la presentación? Voy a hacer varias entradas de la sala de espera, ¿no? Ya les hice ingresar a ustedes, que son 35. Y voy a esperar que se acumulen un poquitito más. Ya están como, ¿cuántas están? Son cinco, a ver, admitamos a estas cinco personas para adentro. ¿Cómo les sale la sala de espera, chicos? ¿Qué es? ¿Es una reunión que no dice nada? ¿O qué? ¿Cómo es lo que ven la sala de espera a ustedes? No, Inge, solo es un lugar donde estás tú solito ahí conectado. Esperando. Y no tienes a nadie más cerca tuyo, o sea, no puedes hablar con nadie, no ves quién más está contigo, nada. No. Ayer pensaba que no estaba conectado nadie, por eso estaba, entraba y luego salía pensando que no había nadie, porque no se cargaba rápido. Ya, ya, ve. ¿Qué pasa con esto que no se me carga? Fíjate la presentación de hoy. Cargo hidratos, eso. ¿Y dónde estás, pues? Las famosas configuraciones del Teams para poder tener control. No se carga, ¿no? ¿Qué pasó con mi presentación? A ver si cerrar es bueno. Cerrar y volver a... Volver a abrir. Ya, y aquí buscamos la presentación de carbohidratos. Y las otras asignaturas también tienen las clases grabadas, ¿no, chicos? Me imagino que sí. Sí, siempre se guarda ahí. Perfecto. Excelente. Entonces, si es que estás en estos problemas de que se te va la luz, etcétera, bueno, más o menos las puedes ir viendo después. Creo que ya lo tenemos por aquí. Sí. A ver. Preguntas. Veamos cómo les va con estas preguntas. Tienen ustedes ya, me podrían decir ya en este momento, ¿qué es un monosacárido? Cualquiera. Sin necesidad de levantar la mano, nada de eso. Sino que es un monosacárido. Es el azúcar más simple. Ya. ¿Qué tipo de compuesto es? Un carbohidrato. Un. Carbohidrato. Sí, sí, claro. El azúcar más simple es un carbohidrato, correcto. Ese es un monosacárido. Ya, pero químicamente hablando, ¿qué tipo de compuesto es? Este es un glúcido. Es un. Glúcido. Sí, ya, correcto. Es un glúcido, sí, correcto. Ese nombre también es conocido con eso. Pero, químicamente, ¿qué compuesto es? Puede ser un polihidroxialdehido o polihidroxicetona. Sí, puede ser un polihidroxialdehido. ¿Por qué no se me presenta esto del? Ay, del PowerPoint. Qué problema. Está mal, pero súper mal esto. A ver. Ahí. Está aquí. Pero. No sé dónde está. A ver. A ver ahí. Ya. Mi computadora está totalmente perdida. Lo que es, ¿qué es una glucopiranosa? A ver, voy a tomar nombres aquí al azar de la lista, ¿de acuerdo? Para que vayan participando todos. Por ejemplo, Carla Estefanía Zambonino. No estuve en la anterior clase. Disculpe, la verdad no le puedo contestar la pregunta. Listo. No pasa nada. Otra persona más así al azar. Daniel Esteban Flores. Entonces, la forma cíclica de la glucosa. Una glucopiranosa. ¿Y a qué más le podrías decir de las glucopiranosas? O sea, ¿qué son los enlaces que se forman de la estructura de la proyección de Fischer? Es decir, entre el carbono 1 y 5, creo que. ¿Y a qué forma tiene una glucopiranosa? El 5 puntos de unión tenía. O sea, tiene, o sea, sí, pero ¿qué forma en dos dimensiones es una glucopiranosa? Tiene 5 puntos de unión, sí, pero ¿qué tiene de especial esto? El carbono anumérico. Ya, bien. Entonces, ¿podrías tú decirme la diferencia entre una alfa glucopiranosa y una beta glucopiranosa? Sí, es una alfa de glucopiranosa cuando el OH está abajo, o sea, del carbono anumérico. Y beta glucopiranosa es cuando el OH está arriba del carbono anumérico. Cuando se lo dibuja hacia arriba y cuando se lo dibuja hacia abajo. Ya. Otra pregunta para otra persona. ¿Qué, cómo es esto? ¿Qué propiedad le da a esto de que sea alfa o beta? ¿Por qué nos interesa clasificar a los monosacáridos, verdad, en alfa y beta? ¿Por qué? A ver, otra persona. Vamos a ver. Diana Carolina Chico. No, otra persona más. Erick Fabricio Guamanga. No tengo la llave esa. Sí. ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? ¿Por qué nos interesa clasificar a los monosacáridos del alfa y beta? A ver, ¿me parece que son para las propiedades físicas o para la solubilidad que tienen ellas? Sí, la solubilidad va a ser igual, ¿no es cierto? Si está en alfa o está en beta, el monosacárido va a tener exactamente la misma solubilidad. Lo que va a cambiar es cuando se empiezan a lanzar entre sí la estructura que toma el polisacárido. Y es aquí lo que me viene otra pregunta. ¿Cuál es el enlace por el cual se van uniendo los monosacáridos para formar polisacáridos? ¿Cómo se llama ese enlace? Marlon Jefferson Kirchthe. ¿Qué es el enlace? ¿Sería el enlace glucocídico? Sí, es el enlace glucocídico. Gracias. Otra pregunta para Paulina Abigail Rocha. ¿Qué reaccionan entre sí para formar el enlace glucocídico? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta porque la escuché entrecortado? Sí, claro. ¿Qué grupo funcional de los monosacáridos reaccionan para formar un enlace glucocídico? Un grupo funcional de los monosacáridos va a reaccionar, ¿verdad? Para formar ese enlace glucocídico. ¿Cuál es ese grupo funcional que reacciona? Déjame ver otro nombre. Melisa Antonella Escobar. Le estoy pensando, Doc. Sinceramente no tengo claro. Ya. Otra persona, déjame ver. María Belén Goyes. ¿Puede ser el grupo H? Sí, el grupo H es el que va a reaccionar entre sí, ¿no es cierto? Para formar el enlace glucocídico. Y aquí otra pregunta del día de ayer. ¿Cómo se forma ese enlace glucocídico cuando estás dentro de una célula? Es la misma forma en que se forma el enlace glucocídico que cuando estás fuera de la célula. A ver, Leili, Marisol, Cacuango. No, a ver, otra persona más. Lourdes Jiménez Zambay. Salambay. Salambay. No, Jean-Pierre Espinoza. Sí, hija, buenas tardes. ¿Qué tal? Este no sería lo mismo en el enlace glucocídico. Ya, claro, correcto. Es una buena respuesta. No se forma igual dentro que fuera de la célula. Perfecto, es una buena respuesta. ¿Puedes decirme cómo se forma fuera de una célula el enlace glucocídico? Eso no lo recuerdo bien, muy bien. O sea, me acuerdo muy bien cómo se forma dentro de la célula, pero fuera no me acuerdo muy bien. Cuéntame cómo se forma dentro de una célula. O sea, se unen dos, o sea, en este caso, pongamos el alfa de glucosa, se unen dos alfa de glucosa. Entonces, lo que hace es el grupo H se une, liberando agua. Ya, eso es fuera. Ah, perdón. Claro, esto es fuera de la célula. Sí, sí, correcto. Pero dentro... Bien, no pasa nada, sigo preguntando. Entonces estaba invertido, lo siento. Ya, ya, no pasa nada. A ver, ¿qué te acuerdas? Me imagina ese punto de unión en que se van uniendo este, este diferentes tipos de enlaces que van produciendo más. O sea, se hacen moléculas más grandes con los enlaces glucocídicos. Claro, eso es correctísimo, pero no era lo que preguntaba. No sé, es decir, claro, monosacáridos, 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 y runto, claro, es una línea grandota, es una fila grandota, es una molécula muy grande. Y claro, son enlaces covalentes, los enlaces glucocídicos, por supuesto, y se forman polisacáridos. Bien, a ver, sigo con la misma pregunta, pero se lo pregunto a Anderson Ramiro Jere. Sí, que igual estoy, no, 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 no me acuerdo de esa parte. Igual estoy confundido. Diana Micaela Garcés. Dani, Dani a Micaela, perdón. Dani a Micaela Garcés. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. No, no, no sé, no sé, estoy aquí buscando en los apuntes. No sé. Bueno, no pasa nada. Eric fue, no, Eric, ya le pregunté. Evelyn, Saori, Collaguazo. Sí, Inge, no me acuerdo muy bien, pero yo sé que tenía algo que ver con el ATP. Sí, eso es dentro de las células. Sí, 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 correcto. Eso sí, por eso me acuerdo, pero no exactamente cómo era. No te acuerdo nada más. No, no. A ver, claro, dentro de las células se forma, pues, con la fosforilación y luego la participación de alguna de las bases, ¿no es cierto?, de los nucleótidos. Sí, porque ahora ya podrían decir una diferencia entre un nucleótido y un nucleócido. Mientras que por fuera de la célula necesitas un medio ácido, ¿verdad?, y pues ahí se te va a dar la pérdida de la molécula de agua. Dentro de la célula no se te pierde la molécula de agua. Bien, en términos generales, ¿qué reacciones presentan los monos acáridos? Se lo pregunto a Jesús David Gaibor. Sí, ¿dónde puedo repetir la pregunta? Sí, en términos generales, ¿qué reacciones te acuerdas que exhiben los monos acáridos o que presentan los monos acáridos? Claro, además del enlace glucosírico, que es lo que hemos hablado ahora. ¿Qué otras reacciones de las mencionadas de ayer te acuerdas de que exhiben esos monos acáridos o presentan o ejecutan, como le quieras llamar? Se lo pregunto también a Leslie Milena Troya, Rubio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. De los monos acáridos tenía también la reacción de... No me acuerdo si era la de Phelan o algo así. Sí, reacción de Phelan, reacción de Tollens, reacción de Benedict. Esa es una reacción, ¿sí? ¿Qué pruebas con esa reacción? Ajá. ¿Qué característica pruebas de los monos acáridos con esa reacción de Tollens, Phelan y Benedict? La reducción y la no reducción de un azúcar. Ya, sí, es que son azúcares reductores o no son azúcares reductores. Bien, con esto tomo para hacer otra pregunta y se lo pregunto a Lourdes... No, Lourdes no. Ayer le pregunté a Luis Ricardo Vélez. ¿Qué es un azúcar reductor? ¿Cómo podrías diferenciar un azúcar reductor de un azúcar que no es reductor? Buenas tardes, Inge, le estoy pensando. No te escuché. Le estoy pensando. Bien, perfecto. Hasta tanto, le pregunto lo mismo a Alison Lisset Sarango. Sí, Doc, me acuerdo que tenían el grupo de carbonilo... No, no me acuerdo la palabra como... Que tenían un grupo de... Un grupo de carbonilo intacto que no hacía... No, no me acuerdo muy bien el concepto. Ok. En esta parte, pues, una buena respuesta hubiera sido... Un azúcar reductor es aquel que presenta muta rotación. La muta rotación es alternar entre varias estructuras, ¿verdad? En las cuales está formado el enlace del hemiacetal dentro del monosacárido, ¿verdad? Y en algunos instantes, en una de esas estructuras, el grupo carbonilo está libre, ¿verdad? No está formando el enlace del hemiacetal y es ahí cuando estos son azúcares reductores. Y continúo con esta idea y se lo pregunto a Cidela, Adriana Hinojosa. ¿Por qué es importante saber si un azúcar o un carbohidrato o un glúcido o un hidrato de carbono es igual, es reductor o no es reductor? Bueno, buenas tardes, Doc. ¿Puede ser porque si tenemos azúcares reductores, estos pueden seguir reaccionando con otras moléculas y obtener así otros carbohidratos? Una parte, sí. Un azúcar reductor va a exhibir más reacciones que un azúcar no reductor, sí. O podríamos decir que son diferentes reacciones las que presenta un azúcar reductor. Pero, ¿cuál sería una de las reacciones más famosas de los azúcares? Y que es importante que haya azúcares reductores. Esto se lo pregunto a Cintia, no, Cintia Pamela Balagaña le pregunté. Ah, a ver, no sé, otro nombre, la Sarangélica Gisela Sant... Uy, no va a salir tu apellido. Buenas tardes, Doc. Santa Cruz. Santa Cruz, sí, perdón, es que está como entrecortado aquí. A ver, cuéntame, Angélica Gisela, ¿cuál es la reacción más famosa de los azúcares reductores? Elian Martín Fuentes. Sí, profe, a ver, la fermentación. Eso, la fermentación, ¿qué se obtiene de la fermentación? No recuerdo, profe, solo me acuerdo que decía que de la fermentación... De la fermentación, este... Disculpa un ratito, profe. Sí, sí, no pasa nada. ¿Algo querías decirme, Angélica Gisela Santa Cruz? En la fermentación se obtiene alcohol. Eso, claro, es la más famosa, pues de eso la conoce el ser humano, desde que hacemos vino y cerveza, ¿no? Claro, ahora lo explicamos por los azúcares reductores. Bien, le pregunto a Ernesto Enrique Palacios, o Palacio, no, ah, sí, Palacios. Palacio Covacán. Ernesto Enrique, cuéntame, ¿qué otras reacciones presentan los monos acáridos? ¿De las que te acuerdas? Y hemos hablado de dos. Hemos hablado del ácido glucocídico y hemos hablado, pues, de la muta rotación y, pues, lo que son agentes en azúcares reductores, agentes reductores, ni presencia de un agente, pues, se oxidan, bueno, etcétera, etcétera, ya. Y que se fermentan y tanta cosa. ¿Qué otras reacciones te acuerdas? ¿Qué otras reacciones te acuerdas? ¿Qué otras reacciones te acuerdas? Nada, vamos a ver. Aquí me he preguntado, bueno, muchas personas, por ejemplo, Megan Dayana Rojas. Megan, Megan Dayana Rojas. Sí, lo fue. Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Qué otras reacciones recuerdas de los monos acáridos? Oxidación. La oxidación que se daba con periodato. Bueno, no tanto, sino lo que es justo, la oxidación es justo la anterior que hablamos, del activo de toles, de benedict y de fene, de eso ya hablamos. Otra más. Reducción de aldeídos, cetonas. El aldeídos se nos va a hacer ácido, ¿no es cierto? Cuando se oxida, cuando se reduce, se va a hacer alcohol. Ya, pero algo más de eso, de oxidación reducción. ¿Hidrólisis? No, ese es del enlace glucocídico, ¿no? Es cuando se rompe el enlace glucocídico, cuando se forma el enlace glucocídico y ataque también. Ya hablamos. ¿Algo más que te acuerdes o no te acuerdes de más? Ya, ya no me acuerdo de nada. Vale, listo. A ver, muchachos, hagamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Esto que haya sido un entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué les llamo entrenamiento? Porque, pues, hago preguntas y me responden bien, me responden mal, ¿de acuerdo? Para motivarles a ustedes en esto de las preguntas para iniciar la clase, ¿de qué tomaré? Siempre preguntas de la clase anterior, ¿no? Siempre voy a tomar preguntitas de la clase anterior. Nos demoraremos unos cuantos minutitos, ¿no es cierto? En la, en esta parte, ¿verdad? Entonces, como para motivarles a las personas que respondan bien las preguntas, pues, vamos a ponerles una nota en el trabajo individual, ¿no? ¿Qué sé yo? Veinte, ya, listo. Y a la persona que no responda o responda mal, le ponemos uno, ¿vale? Bueno, esto ya te digo, hoy no lo hacemos porque es como es esto práctica, ¿no? Práctica, es decir, miren, he pensado que una buena forma para motivarles a ustedes de que estén como medios pendientes de lo que vamos hablando, ¿verdad? Y no esperen al final de la semana o al final del mes para poderse a leer de estas cosas. Entonces, vamos haciéndole clase a clase, clase a clase, clase a clase. Inicio las clases y les, les hago preguntas, ¿no? Si me respondes bien, veinte, perfecto. No hay ningún problema y ese mismo rato te pongo la nota en el Moodle. Pero si probabas Z, no siento, no me respondes bien o uno. Ya está. Este veinte y este uno, bueno, especialmente el uno, que es lo que más les puede preocupar a ustedes, sería recuperable. Es decir, como va a ser la mecánica en todas las clases, ¿no es cierto? Imagínate que en la clase de la próxima semana, porque aquí nos vemos cuando, bueno, nos vemos mañana, vale. Impacte, sacaste uno porque no supiste responder. Dices, no, pero profe, eso me perjudica. Bien. Imagínate que la siguiente clase, ¿no es cierto? Como voy tomando nombres al azar de la lista de personas, ¿no es cierto? Voy tomando nombres al azar de aquí de la lista de participantes y te vuelve a tocar. Y me dices, ¿cómo es esto? Ah, ahora sí le respondí bien, profe. Entonces, te cambio el uno, ¿sí? Te cambio el uno. Antes tenías, pues, uno y, pues, ya en otra pregunta me la respondes bien y te lo cambio. ¿Te parece? Cosa que así, pues, ya te digo, más que nada por motivarles de que no se queden ahí colgados. Bien. Otra cosa que les quiero preguntar, y en esto espero que sean muy, muy sinceros. ¿Dónde está la compañera Dennis Dayana Abandonado? No le veo, pero bueno, debe estar por ahí. Dennis Dayana, ¿usted se puede sacar a alguno de los compañeros de clase? No a mí. O sea, intente sacarme a mí, por favor. Haciendo un clic sobre los tres puntitos que están al lado de mi nombre. No, Inge, no le puedo sacar. Solo me aparece la opción anclar, pero nada más. Ya. ¿Y si pones un clic en los tres puntitos que aparecen en el lado derecho de tus compañeros? De la misma manera. Solo me pone anclar. Nada más. No te pone nada más, ni convertir en moderador, ni quitar de la reunión, poner el primer plano, nada. No. Porque estoy viendo de que entran y salen, entran y salen de la reunión. Sí. Puedo pensar de que esto, entrar y salir de la reunión, es porque el Internet se les cae, ¿no? Es decir, la conexión está mala, el Teams está malo y les saca de la reunión. O sea, yo pensé que estaban entrando y saliendo porque alguien les sacaba. Pero si me dicen que no hay cómo, pues pensaría yo que es por el tema del Internet, de que no está estable su conexión y que por eso les pasa, ¿no? Lo que sí les digo es que vamos a hacer dos ingresos a las salas de espera. Es decir, el ingreso normal al inicio de la clase, ¿verdad? Llegas ahí, esperas un ratito. Salvo que yo les haya avisado a través de la coordinadora de que no voy a poder estar en clase, pues ustedes esperen ahí tranquilamente unos minutitos hasta que yo inicie la sesión, ¿vale? Y ya les dé el paso a todos. O sea, bien, puedes llegar a la clase tú con cinco minutos antes y ya te pones a unirte, pero por lo que me contaban hace un instante, pues están como que solitos ahí esperando que se inicie la reunión. Esperas nomás, ya te digo. Salvo que yo haya avisado como para que no vaya a la clase, ¿de acuerdo? Y después dejaré pasar unos 15 minutos del inicio de la clase, ¿verdad? Por cualquier cosa, que se te cayó el Internet, que no se prende, qué sé yo, o está sin luz, ¿sí? Y pues ya hago un segundo ingreso de la sala de espera, ¿sí? Y es decir, si no lograste entrar en el primero por ABC, esperas nomás pacientemente unos minutitos y pues ya entrarías en la segunda, en la segunda tanda de personas, ¿no? De la sala de espera. Y ha pasado eso, chicos, ya no voy a dar paso a la sala de espera, porque no sé si lo escuchan ustedes, pero cada vez que ingresa una persona nueva, a mí me suena una alarmita. Plim, 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 no sé si les suena a ustedes igual. Sí, que sí suena. ¿Cada vez que entran y salen? Bueno, no sé si es porque entren o salen, pero les suena a ustedes un bin y van. Ya, vale, perfecto, listo. Entonces, ¿estamos claros, chicos? Ya te digo, desde la próxima clase siempre me voy a demorar unos, ¿qué? Veinte minutos iniciales, treinta minutos iniciales, haciéndoles preguntas. ¿Respondes bien? Veinte. Pum, y ese rato te pongo el veinte. ¿Respondes mal? Uno. Y el uno puede ser recuperable, ¿no? Y el veinte puede ser perdible. Es decir, imagínate, hoy me respondiste bien, pero por esas coincidencias de la vida, te vuelvo a preguntar después de tres clases, y ¡pam!, me respondiste mal. Y dices, no, pero es que el profe ya tenía veinte y ahora le respondí mal. ¡Pam!, no importa, te cambio el veinte a uno y, pues, tienes el chance de recuperar. ¿De acuerdo? Y así hasta la última clase. ¿Vale? Ya. A ver, entonces, esto ya lo hablamos ayer. Estas son una de las cosas que me hubieran gustado que me digan, profe, puede formar ésteres y puede formar éteres, reacciones de alcoholes. O que me digan, ¿sabe qué? Reducción. Bueno, si hablamos de la reducción, que me diga, ¿se pueden formar alditoles, profe, por la reducción? Sí. Lo que es oxidación, que también hablamos. Ácidos y lactonas. Fíjate, nadie me mencionó las reducciones de ácidos y lactonas. Además, aminoazúcares, tampoco me mencionó nadie lo de los aminoazúcares. Pese a que estos son muy importantes. ¿Por qué son importantes los aminoazúcares? Alguien que lo recuerde. Cualquier persona, un voluntario o voluntaria. ¿No? Vale. Estos son los que están en las membranas celulares, ¿no? Estos son los que están en las membranas celulares. Bueno, no solo ahí, pero básicamente los puedes encontrar ahí. Hablamos del enlace glucocídico. Aquí estaba la explicación, sí. Aquí está el mecanismo de reacción, que lo vieron ayer. Y hoy hablamos de los disacaredos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, chicos. O algún comentario. Algo que nos permita, ¿cómo es de esto? No sé, avanzar. Algo que quieran comentar. Nada, ¿no? Pues ya está. Bien, disacáridos. La palabra lo dice muy bien, ¿no es cierto? Dos unidades. Dos unidades de monosacáridos. Por eso la palabra di. Dos unidades de monosacáridos. Si fueran dos aminoácidos que se están juntando, ¿cómo se llamaría esto? ¿Qué es lo que se llama? 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 Nadie. Dipéptido, ¿no es cierto? Bien, en este caso, pues, fíjate estos dibujos de la parte central, ¿cómo está haciendo énfasis en este enlace que une las glucosas? Si debes, ¿qué énfasis hace? Pues, el énfasis que está haciendo es en cómo están unidas a través del enlace glucocídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto dependen muchísimo las propiedades de los disacáridos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este primer ejemplo que se conoce como maltosa, ¿no? Ya les vamos a ver más a detalle, pero aquí les quiero hacer ver un algo. Fíjate, en la primera glucosa, ya me molesta decir la glucosa número uno. ¿Qué posición tiene el OH que participó de la glucosa número uno? ¿Está en posición alfa o está en posición beta SOH? Viéndole ahí en la diapositiva. Alfa. Alfa, ¿no es cierto? Está orientado hacia abajo. Una de las personas que les pregunté, ¿no es cierto? Pues, me dijo, si alfa cuando está orientado hacia abajo, cuando se lo dibuja orientado hacia abajo, ¿no? Sí, alfa, de aquí el nombre, fíjate, de alfa de glucopiranosil. ¿Sí? ¿Cómo estamos como haciendo el nombre de un sustituyente? En vez de decir alfa de glucopiranosil, que sería el nombre como que si estuviera solita, ¿verdad? Esta la vamos a llamar como si fuera el sustituyente de la otra glucosa. Por eso es, fíjate, alfa de glucopiranosil. O sea, se cambia el piranosa por sil, ¿sí? Glucopiranosil. Bien. ¿Por qué aparece en la otra glucosa, no es cierto? También la letra alfa. ¿Qué me dirías tú? ¿Por qué aparece en la otra glucosa la letra alfa del nombre, no? Si tú le ves en la presentación, te pone alfa de glucopiranosil, 1,4. Ya vamos a hablar de qué es esto de 1,4, ¿sí? Pero aparece alfa de glucopiranosil. Mi pregunta es, ¿por qué aparece esta alfa acá también? ¿Qué te está diciendo esa alfa de ahí? Que ambos englases están hacia abajo. No, fíjate, solo en el caso, en el caso de la una, ¿no es cierto? Significa de que este está participando en el enlace glucocídico, que sería este de aquí. Esta sería la segunda glucosa, la que le pongo acá, ¿verdad? Y fíjate, este alfa de la segunda glucosa corresponde a este OH que está aquí, ¿sí? Siempre se debe mencionar en qué posición está dibujado el OH del carbono anomérico. Como les había comentado ayer, y eso me olvidé de preguntarles, bueno, se los puedo preguntar mañana, ¿no es cierto qué es esto del carbono anomérico? Este es el carbono anomérico, ¿no? Ese es el carbono anomérico. Ese es el carbono que inicialmente tenía el grupo carbonilo, porque es el carbono 1, no te olvides de eso, ¿no? Que inicialmente tenía el grupo carbonilo, que reaccionó para formar el eniacetal con el OH del carbono 4, del carbono 5, dependiendo de la forma que vayas a obtener, que sea, puede ser forma furanosa, puede ser forma piranosa, es igual el número, ¿de acuerdo? Eso siempre se refiere al carbono anomérico. ¿Por qué? Porque si es que tienes este carbono anomérico libre, es decir, si tienes un carbono anomérico que no ha participado en el enlace, pues tú puedes decirte que este disacárido o este azúcar, ¿verdad? Es un azúcar reductor. ¿Por qué? Porque tienes uno de los carbonos anoméricos libres. Este carbono anomérico ya ha reaccionado formando el enlace glucosírico, mira, está aquí. Pero, esta de acá, pues, tiene el carbono anomérico libre. Por tanto, este azúcar es reductor. Es decir, si yo quisiera hacer trago, es decir, alcohol, a partir de la maltosa, me iría muy bien. Me iría muy bien, ¿por qué? Porque tiene azúcares reductores presentes en su estructura, sin la necesidad de yo romper el enlace glucosírico, ¿vale? Ya, fíjate acá, me pone otra que es alfa-alfa-teralosa. Alfa-alfa-teralosa, fíjate, estos también son, enlace alfa, si tú le ves, de la primera glucosa. Aquí está la primera glucosa, que también está en posición alfa, ¿sí? Pero, si tú eres observador, aquí te está diciendo de que se están uniendo por el carbono 1-1. O sea, ¿entre qué carbono se formó el enlace glucosírico? Te dice, ah, se está formando el carbono 1-1. Se unieron entre sí los OHs del carbono 1-1 y la posición que tenían estos, ambos son alfa, ¿sí? Esta alfa-alfa-teralosa, ¿tiene azúcar, es un azúcar reductor? No, ¿por qué? Porque ambos carbonos anoméricos, fíjate, ambos carbonos anoméricos, han participado en el enlace glucosírico. Por tanto, esta de aquí, alfa-alfa-teralosa, es un azúcar no reductor. Este disacárido es un azúcar no reductor. Es decir, si yo quisiera hacer, imagínate que una fruta exótica, ¿verdad? Me invento, pues tiene mucha maltosa. ¿Puedo yo fermentar esa fruta exótica para hacer etanol? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque tengo un carbono anomérico libre. Por tanto, tengo un azúcar reductor. Mientras que por ahí tengo otra fruta, también exótica, ¿verdad? Que tiene muchísima alfa-alfa-trealosa, como es este ejemplo de aquí. Como sé la estructura, y sé que ambos carbonos anoméricos están ocupados, o están participando. Eso sería una mejor palabra. Ahora, participando del enlace glucocídico, ahí sí tú puedes decir, no, aquí no tengo carbonos anoméricos libres. Por tanto, esto no me va a fermentar. Porque para qué fermente debe ser azúcar reductor, como se habló en la clase de ayer. Otro ejemplo más, que está acá abajo, fíjate. Esta se llama sacarosa, vulgarmente conocido como azúcar de mesa. Este disacárido que tú ves dibujado acá, se denomina sacarosa. Vulgarmente conocido como azúcar de mesa. Bien, fíjate que esta es la glucosa, que también está el carbono numérico que participó de la glucosa, es del alfa, es por eso que está aquí dibujado el alfa, ¿sí? Esto es el alfa de glucopiranosil, vale, perfecto, porque es el sustituyente. Se puede asumir cualquiera de las dos estructuras como una sustituyente de la otra. Por convención, se ha decidido que, pues, el que se le dibuja en la izquierda, ¿no es cierto?, pues, es el sustituyente del que se le dibuja en la derecha. En eso ya te digo, no, no hay que darle mucha cabeza, porque, pues, ya es la convención que se tiene, ¿no? O sea, a esta molécula, a ninguna de estas se les conoce con el nombre este de alfa de glucopiranosil, 1,2 beta de fructofuranosida, furanosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, mejor se les conoce con sus nombres tradicionales, como, por ejemplo, sacarosa o maltosa, ¿sí?, ¿de acuerdo? Bueno, ya, vamos viendo qué carbonos anoméricos están participando de nuestra formación de la glucosa, fíjate, de la sacarosa. Veo que este, el carbono anomérico de aquí está ocupado, ¿no es cierto?, está formando parte del enlace glucocídico, mientras que la fructosa, ¿no es cierto?, dice que se ha unido por la posición beta de este carbono anomérico de aquí, y también está participando, fíjate, no tienes un carbono anomérico libre. Por tanto, ¿la sacarosa es un azúcar reductor? Viéndole así la estructura, la respuesta es no. No es un azúcar reductor, la sacarosa como tal. Entonces, decir, yo voy a coger el azúcar de mesa, ¿no es cierto?, y voy a fermentar, y voy a obtener una bebida fermentada de sacarosa. No, no va a ser posible. Lo que vamos a tener que hacer es romper el enlace glucocídico del disacárido, liberar las unidades de glucosa, y eso sí se va a fermentar. Eso sí se va a fermentar. La sacarosa como tal no es el reductor, ¿sí? Y esto es súper importante de que sepas identificar dónde está el enlace glucocídico, como resumen de esta primera diapositiva, ¿no? Bueno, sepas tú viendo la fórmula que se te escribe, ¿no? Si tú dices, a ver, ¿dónde está el enlace glucocídico? Aquí está fácil en la presentación porque está de color rojo el oxígeno, ¿verdad? Entonces, fácil, ah, mira, donde está el rojo, ya está, pero no siempre se los dibuja sin color rojo. Luego de que veas dónde está el enlace glucocídico, tienes que ver si es que han participado o no carbonos anoméricos de los monosacáridos. Y en base de eso vas a poder decir si es que es un azúcar reductor o no. Si es que piensas tú en que es importante conocer esto para ver si es que se va a fermentar o no. Si es que vas a poder obtener alcohol, como nos decía una de las compañeras o de los compañeros de las preguntas anteriores. Bien, vamos más a detalle de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Aquí tienes la maltosa, son dos glucosas que están unidas, ¿no es cierto?, a través de un enlace 1-4 y ambas están, ah, mira, este está en posición alfa, ¿no es cierto?, el grupo anomérico de la glucosa 1 está en posición alfa, mientras que este está en posición beta, ¿de acuerdo? Sí, si nosotros dibujamos esto, porque esto de aquí es bastante academia, lo que te encierro aquí en color a verde de la diapositiva es muy académico, es decir, vas a encontrar las dos glucosas unidas de esa forma en la naturaleza, no va a estar complicado eso, ¿no es cierto?, porque, como te explicaba ayer, las glucosas prefieren estar en su forma de silla. Si les ves, te acuerdas que ayer hablamos que había dos formas que adoptan estos anillos piranósicos de las glucosas, la silla y cómo se llamaba la otra estructura que alcanzaba la, esta estructura de piranosa de la glucosa, eran dos silla y... Bote. Silla y bote, bueno. Ya, a ver, datos, entonces, claro, ¿cuál sería el nombre? Cuatro alfa de glucopiranosil, beta uno de glucopiranosa, ¿de acuerdo? Este O grandote que tú ves aquí, no sé, tú dices, profe, ¿y esa O de dónde sale? Esto, lo que estás diciéndole, ¿no es cierto?, es que es el enlace glucocídico. Ya es otra forma de nomenclatura que estaba distinta a la nomenclatura anterior. Recuerda que, y eso te lo deben haber dicho en Química Orgánica 1, las reglas de la IUPAC no avanzan a cubrir todos los grupos orgánicos porque hay muchas moléculas que son tradicionales y, pues, ya mejor se les conoce como maltosa y no con estos nombres del piranocilo, piranosa, por la terminación, ¿de acuerdo? Ya es mejor trabajar con los nombres tradicionales. O sea, la IUPAC tiene su campo de acción, pero ya más allá de eso, vamos con los nombres tradicionales. Bien, esto es lo que tú obtienes de la hidrólisis parcial del almidón. Esto es lo que tú obtienes de la hidrólisis parcial del almidón. La estructura más conocida del almidón es lo que nosotros conocemos como canguil. Te vas a ver una película, te vas al cine, ¿no es cierto?, con los amigos, con qué sé yo, o estás con frío, qué sé yo, y te revientas una olla de canguil en la casa. Esos copitos blancos, ¿no es cierto?, que salen del cascarón del maíz, básicamente es almidón. Y no sé si es que de niño tú jugabas a ponerte solo la partecita blanca dentro de la boca y esperar que se vaya disolviendo. Eso es hidrolizar el almidón, es rompiendo esas moléculas grandes en pequeñas partes. Y esas pequeñas partes, las que obtienes tú, pues, son maltosas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estás tomando glucosas, ¿no?, cuando te comes un almidón. ¿Qué es lo que te dice aquí, no? ¿El tol es dispositivo? Sí, claro, ya lo explicamos antes. Tiene un carbono numérico libre, fíjate. Por tanto, la maltosa, perdón, por tanto, la maltosa es un azúcar carambas, es un azúcar reductor, ¿sí? Y, obviamente, si es que el tol es dispositivo, es decir, el reactivo de Belegrin es positivo, o el reactivo de Feilin es positivo, la muta dotación que va a tener es positiva, evidentemente, ¿no? Bueno, esta es la maltosa. Quiero que se fijen muy bien, chicos, son glucosas, ¿no? Son glucosas ambas, pero el enlace que les une es un 1,4, es decir, el carbono 1 del un azúcar y el carbono 4 del otro azúcar. El azúcar que participa con el carbono 1 está en posición alfa, en el enlace glucosílico, ¿sí? Y veamos otro disacárido, que también es súper común. Se le conoce como celobiosa, ¿sí? Ahora quiero que te fijes, son dos glucosas, ¿ves que son dos glucosas idénticas? ¿No es cierto? A las anteriores, mire. Las dos glucosas, ¿cómo se las reconoce a las glucosas, chicos? Eso también no sé si es que te ha nacido la duda, decir, uy, ¿cómo lo reconozco entre tantos que hay, verdad? Porque hay bastantes azúcares de 6 carbonos. ¿Cómo lo reconozco a la glucosa? Tú te tienes que fijar en la posición de estos 2H de aquí, del carbono 2, 3 y 4, ¿sí? Y debe ser abajo, arriba, abajo. Y ahí le identificas de una sola la glucosa. Es el único isómero que está así, de 6 carbonos. Abajo, arriba, abajo. Tú te fijas en esas posiciones, en la 2, 3, en la 4, y dices, ah, no, esto es glucosa. ¿Por qué? Porque el código es abajo, arriba, abajo. Así como la estructura de Fischer, que ya practicamos el día de ayer, ¿no es cierto? Era izquierda, derecha, no, derecha, izquierda, derecha, derecha. Cuando eso gira a los 90 grados para escribir la estructura de Howard, tú ves los 2H y dices, abajo, arriba, abajo. ¿Vale? Entonces, fíjate la maltosa. El enlace de la glucosa 1 está en posición alfa. Pero si yo me voy a celobiosa, el enlace de la glucosa 1, ¿no es cierto? El enlace de la glucosa 1 ya no está en posición alfa. ¿En qué posición está? Beta. ¿Sí? Está en posición Beta. Fíjate, la otra glucosa, que es abajo, arriba, bueno, y este también está abajo, solo que está formando parte del enlace glucocídrico, pues también está en Beta. Caes en cuenta que la diferencia entre maltosa y celobiosa es únicamente que la posición en el carbono numérico en maltosa está hacia abajo y en celobiosa está hacia arriba. Fíjate, es la misma molécula, solo que este está hacia abajo, está en alfa y en este está en Beta. El enlace sigue siendo 1, 4, la segunda glucosa, ¿verdad? Está en posición Beta en el carbono numérico. Es también reductor esto de aquí, pero caes en cuenta de que este está en Beta y el otro está en alfa, ¿sí? Que si nosotros lo dibujamos con las estructuras de silla, que es lo que, así le encuentras toda la glucosa en la naturaleza, ¿no? En su estructura de silla. O sea, tú le quieres ver a la glucosa en la naturaleza y es esto, la estructura de silla. Esto es academia. Esto es para que se entienda. Pero acá, pues, la tienes en la estructura de silla, ¿sí? Este enlace de aquí que te voy a encerrar en color rojo, este de aquí es el que le tienes que tener cuidado. Bastó que cambie la posición de ese enlace glucocídico, bastó que cambie la posición de ese enlace glucocídico, pues, para cambiar totalmente las propiedades que va a tener esta molécula. La celobiosa sale de la hidrólisis parcial de la celulosa. La celobiosa sale de la hidrólisis parcial de la celulosa. Así como la maltosa sale de la hidrólisis parcial del almidón, la celobiosa sale del hidrólisis parcial de la celulosa. Hidrólisis, ruptura de los enlaces glucocídicos. Ruptura, ¿verdad? Y yo te decía, posiblemente de niño jugaste en coger el copito blanco del canguil, ponerte en la boca, y sin masticarle ir viendo cómo se te va disolviendo, ¿no es cierto? Cómo se va disolviendo y ya te comes tu canguilito. Bien, seguro que también alguna vez, de niño, pienso yo que de niño, ¿no es cierto? Te cogiste un poquito de césped, que es hierba, ¿no es cierto? Te lo pusiste en la boca y eso no se disolvía por nada. Es más, tiene hasta un sabor no agradable para nosotros. El césped, en términos súper generales, ¿no es cierto? Es celulosa. Y nosotros no somos rumiantes, obviamente, ¿no es cierto? Por tanto, no podemos degradar o hidrolizar las moléculas de celulosa en sus componentes más pequeños, como sería la celulosa. Eso es cosa para los rumiantes, ¿sí? La diferencia entre maltosa y celulosa, ¿dónde está? En la mera y única posición del enlace glucocídico. Si ves, maltosa es hacia abajo, celulosa es hacia arriba, de un enlace, solo la posición de un enlace, fíjate. Y ya la molécula, pese a que son dos glucosas idénticas entre sí, obviamente, igual es tono, es positivo, igual es gutarotación positiva, pero ya el instante en que te cambió la posición, en vez de estar así, se pone para arriba el enlace, ya tienes una molécula completamente distinta. Nosotros, seres humanos, podemos comer canguil. Nosotros, seres humanos, no podemos comer hierba, porque no la procesamos. Los perros tampoco, ¿sí? Si es que tienes una mascota en la casa, alguna vez le debes haber visto que el perro va, está oliendo y de repente se pone a comer hierba. ¿Sí? Antes los antiguos decían, no, pero es que claro, mira qué inteligente que es el perro, cómo se pone a comer hierba. El perro es un mamífero carnívoro igual que tú, ¿sí? Bueno, no igual que tú, sino me refiero a que podemos clasificarlo en ese grupo de carnívoro y mamífero. Por tanto, no expresa las enzimas para desdoblar estos enlaces de la celulosa. ¿Sí? El perro, tarde o temprano, toda esa hierba que se ha comido, la va a expulsar por sus heces. Si tienes mascota, me darás la razón. ¿Vale? Lo que sí tienen los rumientes, las vacas, por ejemplo. Las vacas van y pasan comiendo hierba todo el día. Lo transforman en leche, lo transforman en carne, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Entre maltosis celulosa, simplemente la posición de ese enlace. Hacia abajo el uno, te comes del canguín. Cambia el otro hacia arriba, ya no te puedes comer ese hidrólisis parcial de la celulosa. Habrá bacterias, habrá hongos, ¿sí? Habrá levaduras que puedan fermentar el almidón, ¿no es cierto? Es hidrólisis parcial del canguín, por ejemplo, para decirte algo. La papa también tiene almidón, claro, por supuesto, la papa tiene almidón y de ahí sale el whisky, listo, excelente, ¿no? De ahí tú puedes ver la cebada, ¿no es cierto? Va a tener almidón y de ahí sale la cerveza, ¿sí? Pero, pues, esas levaduras, si es que coges un poco de hierro y las quieres fermentar, no las van a fermentar nunca. Y con esto me refiero a cómo es esto, a simplemente la mera posición del enlace. Es por eso que es súper importante el famoso carbono numérico, súper importante entender esto de la muta rotación, súper importante entender cómo reaccionan los monosacáridos. Ya, veamos otro disacárido que es súper famoso y que, pues, está metido en todo lado y que hay muchas personas que se dicen intolerantes a la lactosa. Si has escuchado eso, ¿no? Las personas, tengo intolerancia a la lactosa. Pues bien, tengo que decirte que todos nosotros como especie humana somos intolerantes a la lactosa. Así de sencillo. Bien. ¿Le ves la fórmula de la lactosa? Ya el enlace beta de este grupo carbonilo, ya que te debe dar una idea mera especial ahí, ¿no? Esta es una glucosa en toda su regla, ¿verdad? Abajo, arriba, abajo, los OHs. Y esta de aquí no es glucosa. ¿Qué es esta? Galactosa, ¿no? Bueno, ya aquí la diapositiva es una chismosa. Galactosa. ¿Cómo se sabe que no es glucosa? O sea, es más fácil reconocerla que no es glucosa. La glucosa, el código es abajo, arriba, abajo. Los OHs de los carbonos 2, 3 y 4. Abajo, arriba, abajo. Pero aquí yo veo, ¿no es cierto? Y digo, ah, mira, esta no es glucosa, ¿no? No, glucosa no es. ¿Por qué? Porque es abajo, arriba, arriba. La posición de esos OHs, ¿no? Bueno, la lactosa, la famosa lactosa, es la unión entre una galactosa y una glucosa. El enlace glucocídico está en posición beta, como lo marca la diapositiva. Obviamente, aquí tenemos a nuestras glucosas tan queridas en su forma de silla. Que es lo que es compatible con la vida, ¿no es cierto? La posición del OH de la segunda glucosa, pues tienes en posición alfa, ¿verdad? Esto es reactivo de tonos positivos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tienes un carbono numérico que no participa del enlace glucocídico. Eso es muy importante. Bien. Si quieres darle el nombre, ya te digo, es mejor recordar que lactosa es galactosa más glucosa. Con enlace 1, 4 beta, ¿no? Sí. Antes que el 4O beta de glucopiranosil, alfa de glucopiranosapu. Que es un nombre muy upal. Entonces, claro, tú vas a donde una persona que hace leche, o sea, que produce leche, o que compra leche para hacer queso o para hacer yogur, y le dices, sí, por favor, ¿cómo está la concentración de 4 beta de galactopiranosil, alfa de glucopiranosil? Y te va a decir, pero ¿vos de qué me estás hablando? O sea, pero... No, 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 yo quisiera saber cuánto, qué cantidad tiene de lactosa. Ah, sí, de lactosa, sí te digo todo lo que quieras, pero de ese nombre tradicional no te digo nada. Sí, pues lo más normal del mundo, ¿no? Por eso te decía, la IUPAC hasta ahora, hasta el momento, no tiene su extensión, pero ya hay moléculas más grandes, pues no se les nombra por la forma IUPAC, sino por la... ¿cómo es esto? La nomenclatura tradicional, que es el nombre de la molécula como tal. Bien. Ajá. ¿Esto es un toles positivo? Sí, claro, por supuesto que es toles positivo, ¿verdad? Esto no me asombra... Ay, perdón. No me asombra que me ponga aquí en la diapositiva que esto es toles positivo, sí, porque es un azúcar reductor. Bien. La teoría dice, chicos, que la única leche que nosotros podemos tomar debe ser producida por nuestra especie. Es decir, si nosotros queremos tomar leche, tenemos que tomar leche humana. Y la leche humana tiene un 4% de lactosa, ¿sí? Mientras que la leche de la vaca, el rumiante vaca, ¿no es cierto?, tiene un 8% de lactosa. Así de sencillo. Si nosotros queremos tomar leche, la única leche que nos es beneficiosa para nuestro organismo es una leche que tiene el 4%, que es la que produce nuestra especie. ¿De acuerdo? En algún punto de la vida del siglo XIX, puede ser al final o del siglo XX, a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, de que, bueno, démosles leche de vaca a los seres humanos. ¿No es cierto?, porque yo tengo vacas y quiero producir mucha leche y puedo vender esta leche, así que mejor démosles leche de vaca a los humanos. Y claro, todos los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos intolerancia a una concentración de lactosa superior a la que tiene la leche de nuestra especie. Así de sencillo. La leche de nuestra especie, la leche de nuestra madre, ¿no es cierto?, con lo que nos amamantaron de chiquititos, máximo tiene un 4% de lactosa y no nos cae mal para nada. No nos hace mal, no nos da disintería, no pasa absolutamente nada. El instante que nosotros, como mamíferos, queremos tomar leche de otra especie, llámese vaca, llámese cabra, llámese llama, sí, no es cierto que también son mamíferos, vienen con distintas concentraciones de lactosa y claro, nos cae mal porque nuestro organismo está pensado, diseñado para recibir la leche de nuestra especie. Así de sencillo. No, pero es que profe, entonces, ¿cómo puedo consumir yo todos los beneficios que tienen los lácteos? Pero claro, para eso existe algo llamado queso y para eso existe algo llamado yogur. ¿Sí? Es mucho mejor y más lógico, ¿no es cierto?, ya de niños, nos alimentaron con la leche de nuestra especie. Perfecto, genial. Dejamos de tomar la leche de nuestra especie y ¿cómo recibimos todo el beneficio que viene de los, que puedes sacar de los lácteos? Transformando la leche en queso, no de nuestra especie, sino la leche de la vaca. La puedes transformar tranquilamente en queso, la leche de cabra la transformas en queso, o la leche del tigre, o la leche de la llama, o la leche de cualquier especie animal, ¿no es cierto?, que produce más que nuestra especie, y la transformas en queso o en yogur, y ahí vas a tener mucho más beneficio que empezarte a beber la leche de otra especie. ¿De acuerdo? O sea, es por eso que seguro que lo deben haber escuchado. Las abuelitas decían, el instante en que ya el guagua no puede tomar la leche de su madre, pues hay que empezar a dar la leche de vaca. Y cuando le das la leche de vaca, lo primero que hacen es mitad de leche y mitad de agua, para que el guagua empiece a tomar. Y si es que son más avanzados las abuelitas, entonces decían, el rato de que el guagua deja de tomar la leche de la mamá, empieza a tomar la leche de la vaquita, ¿no es cierto?, mezclado 50% de leche, 50% de agua, le empiezan a dar gases. Claro que le empiezan a dar gases, pues le estás dando un producto que tiene el doble de concentración de la lactosa, y nosotros estamos diseñados para procesar una leche con lactosa del 4%. Entonces las abuelitas decían, póngale agüita de anís, porque el agüita de anís es buena para los gases. Entonces, yo lo recuerdo, porque me contaron que eso viví yo cuando era niño, lo vi en mi hermana, lo vi en mis primos, que ya se acababa la lactancia materna, ¿verdad? Y pues nos tenían que dar leche de vaca. Entonces, claro, primero es el vaso de leche con agua, la mitad de agua. Si al guagua no le da mucho gas, ¿no es cierto?, era leche con agua. Pero si al guagua le daban gas, pues tenías que darle agüita de anís, 50%, leche de vaca, 50%. Y es así que nos han criado a toditos, ¿no? Hay personas que dicen, no, ¿cómo vas a creer si yo puedo ir a tomar leche de la vaca directamente desde la teta y no me pasa nada? Bueno, ¿será que no te vas en disentería en el baño, ¿no? Pero ya te digo, nuestra especie tolera leches de nuestra especie y ya está. si quieres tomar leche fluida, tienes que tomar leche de tu propia especie, para de contar. Dices, no, pero profe la vaca, perfecto, coge la leche de la vaca, transformala en queso, transformala en yogur, cómete el queso y cómete y bébete el yogur o sírvete el yogur y vas a recibir muchísimos más beneficios de tu, de este producto, ¿no? Bien, ah, tengo preguntas, dígame, Dennis Dayana, ¿qué pasó? Ah, sí, yo tenía una duda, entonces, ¿por qué se sigue comercializando y la leche que hoy en día se vende todavía es desnaturalizada, ¿verdad? La leche que te venden ahora, a ver, ¿por qué se sigue vendiendo leche? Porque yo pienso que esto ya ha entrado en, o sea, ya las campañas y la vida, ¿no es cierto? Te ha metido esto en la cabeza, debes tomar leche, también tú puedes encontrar campañas de personas que dicen no tomes leche, yo te digo, está buena la leche, pero no te la bebas, transfórmala en queso, transfórmala en yogur, así de sencillo, te consigues los gusanitos, no son gusanitos, bueno, llamémosles gusanitos, pese a que no son gusanitos, te consigues estos bichitos de kefir, tú mismo te haces tu propio huevo en casita, ¿no? O te consigues un poco de fermento que te venden ahí en las farmacias y te haces tu propio queso, es mejor. ¿Por qué te siguen vendiendo? Bueno, pues porque es negocio, pues venderte la leche fluida. Ya, la leche que te venden ahora, dices leche desnaturalizada, no, digamos que es una leche que es baja en grasa, ya es poco común y eso seguro que ustedes lo van a ver antes yo recuerdo que mi abuela compraba pues los litros de leche de las vacas, ¿no es cierto? Que pasaban cerca de la casa, pasaba leche, leche y la abuela compraba la leche en estos bidones, ¿no? Y tenía que poner a hervir la leche porque si no venía cargada de todos los microorganismos los que estaban ahí y cuando se hervía la leche en la casa, cosa que ya no se hace ahora, se formaba la nata. ¿Conocen la nata ustedes? ¿Han escuchado de la nata? Posiblemente sí. Ya las leches que te compras en cartón, en funda, ahora casi no tienes necesidad de hervirlas porque pasan por un proceso de ultrapausterización UHT. Casi ya no tienes necesidad de tenerlas en un congelador. Si tú ves ahí en los supermercados o en la tienda de la esquina, ¿no es cierto? Ya no es tan común tener la leche en los congeladores si no tienen leche afuera, ¿verdad? Y en fundita, ¿no? O en cartón. Dicen, no, es que esto es ultra-pasteurizado, por tanto, es una leche que está baja en conteo de microorganismos. Ya, son leches que son, por eso te tienen la clasificación de la leche entera, la semi-descremada y la descremada, que lo debes haber visto, incluso que nos da diferencia por colores. eso de la crema de la leche es lo que la abuela sacaba como nata, la nata, que es una especie de membrana que se forma encima de la leche que está hirviendo, ¿no es cierto? Que es la grasa, básicamente. Es la grasa y después se la separa y con eso puedes hacer mantequilla o era muy rico, era una delicia. Recuerdo que cuando la abuelita hervía la leche, todos los nietos chiquitos, pero te estoy hablando gente así que parecíamos rondador con nuestro pan, por favor, regalo un poquito de nata, abuelita, y nos ponía la nata la abuela en el pan y nos veíamos los guambras corriendo, ¿no? Y a las leches de ahora, pues difícilmente tú vas a ver la nata en una leche, nata, ¿qué es eso? Incluso te cobra un buen dinero si es que en algún restaurante tú vas y pides por favor mi desayuno con nata, les pones en a veces en apuros, ¿no? ¿Qué más? Ahora te venden leches evaporadas, te venden leches en polvo, ¿no? ¿No es cierto? Que son los sólidos de la leche que tienes, ¿no? Entonces, por eso te la siguen vendiendo, porque ya está metido en la cabeza de que pues tienes que tomarte tu vasito de leche en la mañana y ya está. Pero yo te digo, es preferible que te comas un buen quesito fresco, un quesito manaba, un quesito fresquito bueno con tu pancito, ¿no es cierto? Ahí eso te va a ir mejor en tu organismo que que te mandes así el vaso de leche y no, bueno. Esta es la lactosa, ¿de acuerdo? Es la lactosa y fíjate, nosotros podemos procesar lactosa así, máximo un 4% que es la leche humana, ¿no es cierto? la de vaca tiene el 8%. Tal caso, dices que quieres como es esto tomarte la leche de vaca porque dices no, es que en mí la leche de vaca este profe está mal. Claro, imagínate que vayas a la casa y le digas a tu madre o a tu abuela, ¿sabes qué mamá? Hemos estado equivocados toda la vida y no debemos tomar leche. No, pues no se va a decir pero por Dios, ¿qué estás estudiando en la universidad? O sea, que tú, entonces mejor le, bueno, te sirves tu medio vasito de leche, ¿no es cierto? Y le pones medio vasito de leche y medio vasito de agua y con eso vas a bajar la concentración del 8% al 4% y no te va a caer mal, ¿sí? Y no te va a caer mal. Somos intolerantes a una concentración superior al 4% de lactosa. A eso es lo que no somos intolerantes, chicos. Menos de eso no pasa nada. Bien, esta es la lactosa. Este es otro de los disacáridos de los que quería hablarles y este, el siguiente, este disacárido me fascina, sacarosa, que es lo que, dígame, Melania y Brigitte. Y si nosotros, digamos, mezclamos la leche con frutas para hacer los batidos, ¿también se bajaría esa concentración? Bueno, la fruta te va a aportar más fructosa. La fruta te va a aportar más fructosa, ¿no es cierto? Pues no, no le vas a bajar mucho la concentración de la lactosa, la verdad. Vas a tener, sí, vas a tener aportes de agua, ¿no es cierto? Ahí, porque las frutas tienen su humedad, un 80, 90%, vas a tener más aporte de fructosa, ¿sí? ¿correcto? Entonces, sí, vas a bajar, pero poquito, ¿no? Preferible que si obtenes tu frutita, ¿no es cierto? Pones el poco de leche que le quieres poner y pues le pones un poquito más de agüita, ¿no? Para que se te mezcle ahí. Pero ahí las suspensiones y las emulsiones que se formen, capaz que no son estables y pues se te empiezan a separar, ¿no? Pero sí, más o menos desde eso, ¿no? Es más, yo te recomendaría mejor cómete la fruta aparte, ¿no es cierto? ¿Quieres comerte una mora? ¿Quieres comerte una naranjilla que también va con leche o una guanábana? Mejor sírvete la fruta aparte y te sirves un buen pedazo de queso fresco o de queso semi maduro o de queso maduro y vas a tener más beneficio que mezclar la fruta con la leche porque hay personas que le ponen fruta, le ponen leche y le ponen azúcar para que no les quede muy ácido, ¿no es cierto? Bueno, eso también está en los gustos. Es demasiado los hidratos de carbono porque ya tienes hidratos de carbono, bueno, hidratos de carbono, proteínas y grasas tienes de la leche, tienes hidratos de carbono, es decir, azúcares en la fruta la tienes también y encima más le aumenta sacarosa en cualquiera de sus formas, sea azúcar morena, panela, que ya vamos a hablar de eso, y pues, o sea, es demasiado calórico, es demasiado calórico, yo te digo, preferible, cómete la fruta aparte, no siento la pelas bien bonita, pú la fruta aparte, un buen pedacito de queso, ¿verdad? Y ya está, te tomas un café o una agua aromática. Eric Santiago Larco, dígame. Sí, profe, buenas tardes, profe, yo tengo una consulta, o sea, ¿cuál serían los defectos de tomar la leche, seguir tomando la leche sin diluirla? Porque, bueno, o sea, al menos en mi casa siempre he tomado la leche tal cual, o sea, sin ponerle más agua y no, no me pasa nada, pero no sé si... Lo que pasa, mi estimado Eric Santiago, es que cuando ya generamos una cierta resistencia a consumir una solución que tiene el 8% de lactosa más o menos. Entonces, claro, no nos pasa nada, pero hay personas de que no lograron generar esa resistencia y es por eso que se llaman intolerantes a la lactosa, que les da mucho dolor de estómago, se les infla el estómago, disenterías y tanta cosa, ¿no? Es por la tolerancia que nosotros generamos. A mí tampoco me pasa nada, es decir, yo cojo en el tono, me puedo zampar un vaso de leche sin problema, que no, no, pues no, no siento ningún cambio, porque mi cuerpo se acostumbró, generé tolerancia, a ese 8% de lactosa, pero hay personas quizás muy conocidas que dicen, no, es que yo soy lactosa intolerante, sí, claro, yo también, pero yo he generado resistencia y tú no, y es por eso que se toma un vaso de leche y puff, o cualquier cosa que tenga lactosa y se ponen muy malas, es dolor de estómago, hinchazón, disenterías y etcétera, ¿no? Entonces, no, no te pasa nada, puedes seguir tomando la leche sin ningún problema, pero ya te digo, es porque se se generó resistencia, y muchas gracias, y llegamos a uno de los hidratos, hidratos de carbono, a uno de los disacáridos que a mí me encanta, que se llama la sacarosa, que es conocido vulgarmente como el azúcar de mesa, ¿verdad? Seguro que han escuchado de esto, todos tenemos este disacárido en la casa, ¿verdad? en cualquiera de sus formas, sea azúcar blanca, sea azúcar morena o panela, ¿verdad? Y aquí también voy a romper otro gran mito, chicos, pensar de que el azúcar morena, la panela, son más, son químicamente diferentes que el azúcar blanca, es la misma molécula, solo que el azúcar blanca está más pura, ¿sí? Mi madre decía, pero vos que eres químico deberías estudiar porque ¿qué químicos le pondrán al azúcar blanca, ¿no es cierto? para que sea blanca, imagínate, en cambio el azúcar morena es un azúcar más pura, sin tanto químico, y la panela, ¡puf! ¡qué buena que es la panela! Cuando es todo lo contrario, si estamos hablando de pureza, en concentración de sacarosa, lo mejor, azúcar blanca, menos concentración de sacarosa, más concentración de inertes y de hierro y otras cosas del proceso azúcar morena, y pues menos concentración de sacarosa, incluso hasta mosco, incluido, está en la panela, seguro que alguna vez has hecho un viaje con tus padres o tus abuelos y han pasado por los trapiches, ¿no es cierto? donde están ahí cocinando la panela, o sea, pasas por los cultivos de caña, ¿verdad? noroccidente, bajando aquí, Quito, ¿no es cierto? o te vas para Salinas de Ibarra, antes de llegar a Juncal, ¿no es cierto? o te fuiste a la costa, ¿no es cierto? ¿dónde tienes, pues, cultivos de caña? siempre te vas a encontrar la persona que está pasando las cañas por estos como ruedas dentadas y te venden el famoso guarapo que le conocemos aquí en el Ecuador, el guarapo, ¿verdad? y ha dado siempre, hay gente que te está haciendo panela en unas pailas así grandes, grandes, grandotas de hierro, ¿no es cierto? que van metiendo panos con fuego abajo y del guarapo, ¿no es cierto? de ese jugo de la caña extraído por las muelas estas que van pasando pues lo ponen a hervir y lo ponen a concentrar ¿no es cierto? y los moscos vuelan encima y a veces se caen o no en la pamela es un hombre gordo, gordo que está ahí moviéndola y claro te venden la panelita y la gente compra y dice qué bestia está sanito qué buena que es la panela y dices no, pero tiene mosco pues no, no importa ya el mosco se cocinó igual es proteína y ya está ¿no? y ya está entonces en la química la molécula principal de la sacorosa es esta y esta es la misma molécula que encuentras en azúcar blanca en azúcar morena y en panela la misma no hay cambio es una glucosa si le ves que es una glucosa ¿no? abajo, arriba, abajo posición del enlace glucocídico está en beta si le ves ¿no? posición del enlace glucocídico está en beta se une con la posición bueno, este está en alfa ¿no? o sea, esta glucosa está dibujada aquí en alfa porque está hacia abajo el enlace glucocídico mientras que el de este carbono nanomérico está en beta de acá ¿no? porque está hacia arriba ambos carbonos nanoméricos están ocupados ambos carbonos nanoméricos están ocupados por tanto por tanto no reductor aquí está la estructura de la de la de la sacarosa de la azúcar de mesa que tenemos ahí ¿no es cierto? el nombre este alfa de glucopria no sé el beta de fructofiranosa pero ya te digo esto es un nombre que no se lo que no se lo como es esto no se lo no se lo utiliza sino más bien lo llamamos como sacarosa bien es del azúcar de mesa perfecto ¿por qué es blanca 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 no es por la cantidad de químicos que le ponen chicos por favor no es por eso ¿sí? es porque concentran tanto las soluciones cosa que al final llegan a lo que son cristalizadores ¿sí? y cristalizadores purificar la molécula ¿sí? no es que le ponen ácido sulfúrico ni ácido clonhíbrico para hacerle blanca sino es una molécula cristalizada y como tú sabes el procedimiento de cristalización es purificación de las moléculas ya está lo que sí va un poco en el azúcar blanca son cierta cantidad cierta concentración de algunos nitritos me parece que eran eran nitritos o compuestos de azúcar no recuerdo muy bien pero van en concentraciones bajitas 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 básicamente por estabilidad básicamente por estabilidad para que esta molécula pues no no se mantenga estable y no sea fácilmente atacada por hongos o fácilmente atacada por básicamente por hongos que son los que están en el ambiente lo que sí debes haber visto si tienes una bolsa de azúcar de azúcar blanca no es cierto difícilmente le caen hongos pero puedes tenerle guardada por mucho piedra se puede hacer no es cierto se empieza a ser dura por lo que es algo higroscópica pero rara vez rara vez puede decir uy se me dañó el azúcar le cayeron hongos evidentemente si no se mojó si no tienes el azúcar en su bolso original pues o si no máximo se te hace pelota pero de ahí rara vez le caen hongos rara vez si es que ha pasado es que ya pues has de estar en un sitio que hay full hongos entonces ya está ese es el azúcar de mesa ¿por qué me dice la diapositiva que es mutorotación negativo? obviamente los dos carbonos binoméricos están ocupados tollens negativo evidentemente claro todo esto es consecuencia del uno del otro y por tanto esto es un azúcar no reductor la sacarosa es un azúcar no reductor por tanto pues no vas a poder fermentar sacarosa hay algo conocido como azúcar invertido hay algo conocido como el azúcar invertido que es la sacarosa hidrolizada sacarosa hidrolizada significa de que rompiste los enlaces el enlace glucocídico y tienes una mezcla de glucosa más fructosa rompes ¿no es cierto? aquí el enlace glucocídico y tienes glucosas y fructosas todas juntas y mezcladas eso es conocido como azúcar invertido que es sacarosa hidrolizada ¿sí? químicamente hablando tú dices ¿cuál es la principal molécula del azúcar morena? pues la misma que estás viendo en la diapositiva ¿sí? químicamente hablando ¿cuál es la principal molécula de la panela? la misma que estás viendo en la diapositiva ¿sí? lastimosamente y eso también lo digo soy sincero chicos es decir nos han tratado de meter en la cabeza y con mucho éxito por cierto dicen uy el azúcar blanca es mala tan mala como el azúcar morena tan mala como la panela lo lógico es no consumir ninguna ¿sí? y en esto mi recomendación es no le añadas azúcar a tu comida así de sencillo ya está ya los carbohidratos que tú necesitas que te lleguen por dieta ya los tienes en todos los otros carbohidratos no pero es que profe imagínese un cafecito con azúcar no pues el que no sabe tomar café le pone azúcar al café así es así o cuando el café realmente está malo malo pero súper malo le pones azúcar un agua de vieja sin azúcar disfruta de las aguas de vieja de toronji hierba luisa menta manzanilla sin azúcar son riquísimas sin azúcar ¿no? jugo de frutas ¿para qué le pones azúcar al jugo de frutas? porque es sumarle más hidratos de carbón ya antes de pasarme a esto porque y esto ya será la clase de mañana ¿no es cierto? lo que nos viene es algo llamado edulcorantes que seguro que han escuchado edulcorantes pero eso te lo cuento mañana pensemos en el proceso de la fabricación del azúcar ¿no es cierto? como tres evaporadores tres evaporadores que eso es lo que se hace ¿no? evaporadores de varios efectos y después de un cristalizador ¿sí? evaporador efecto 1 evaporador efecto 2 evaporador efecto 3 ¿sí? luego tenemos un cristalizador ¿de acuerdo? no vale pongámosle aquí un cristalizador que es de donde va a salir nuestra azúcar blanca aquí le ponemos cristalizador entonces en el azúcar blanca normalmente tú pones por aquí jugo de caña ¿sí? por aquí están las cañitas aquí tú le pones jugo de caña ¿verdad? y empiezas a evaporar o sea te estoy hablando de términos súper sencillos ¿no? el vapor de este evaporador sale a este de aquí ¿no es cierto? para calentar el segundo efecto el vapor del segundo efecto sale calienta el tercer efecto ¿verdad? y pues lo que va saliendo es jugo cada vez más concentrado ¿no? lo que va saliendo de cada uno de los efectos es jugo de caña que tiene sacarosa fundamentalmente ¿verdad? cada vez más concentrado ¿no? entonces este jugo de caña llamémosle sale por acá abajo y viene al efecto 2 ¿verdad? este ah perdón debería ser en contracorriente ¿no? pero bueno es más efectivo esto en contracorriente y lo van a lo vas a entender después cuando veas los concentrados ¿no es cierto? bueno la idea es que del efecto 3 ¿verdad? sale un jugo concentrado muy muy concentrado que entra un cristalizador y del cristalizador te sale el azúcar blanca ¿vale? quédate con esta idea un juego de evaporadores y un cristalizador al final y aquí te sale el azúcar blanca ¿sí? que te venden ahí en la en la en la te lo venden en la perdón un segundito si era una puerta chica eso que está por pasar el calor del gas ¿ya? entonces que te lo venden en la fundita del azúcar blanca cada uno de estos evaporadores muchachos hay energía porque necesitas evaporar el agua los que toman cálculos básicos le podrán entender necesitas evaporar el agua de la solución y es un cambio de fase por tanto es energía que está involucrada y la energía se traduce en dólares ¿sí? la energía se traduce en dólares ¿sí? y el cristalizar se traduce en dólares ¿de acuerdo? por tanto hay muchos términos de energía involucrados en llegar al azúcar blanca tres evaporadores más un cristalizador son muchos términos de energía si tú cogieras lo que sale del primer efecto ¿no es cierto? de la evaporación le sacas de aquí y le llevas acá al cristalizador ¿no es cierto? sin pasar por los otros dos efectos es lo conocido como panela ¿sí? por aquí sale del cristalizador esto de aquí y es lo conocido como panela ¿sí? no pasa por los tres efectos sino solo pasa por el primero y es lo conocido como panela es lo que te decía antes ¿no es cierto? al lado de los cultivos de caña tienes esos doyos grandotas ¿no es cierto? las personas ponen el eje de caña y es el hombre gordo que está moviendo con una pala los moscos vuelan encima y te venden la panela porque es evaporación enfriamiento cristalización y te venden los bloquecitos de panela y vos te vas feliz comprándote ¿no es cierto? la panela ¿sí? cuando caían en cuenta de que esto es muy artesanal mejor dijeron ven oye posicionemos en la cabeza de la gente que el azúcar morena ¿no es cierto? es como más sana ¿de dónde sale el azúcar morena? le haces pasar del efecto 1 al efecto 2 le sacas del efecto 2 lo llevas al cristalizador ¿sí? y sacas por acá el azúcar morena ¿sí? y dijeron para vendernos este porque les va a salir más barato porque pasar por 1 pasar por 2 pasar por 3 defectos tiene este costo de aquí el azúcar blanca pero si solo pasa por 1 y le cristalizas gastas menos energía y vendes la panela si pasas por 2 y le cristalizas y vendes el azúcar morena ¿sí? y te encuentras la cruel realidad que en el mercado el azúcar morena es más cara que el azúcar blanca y hasta en ciertas partes la panela o la panela molida es más cara que el azúcar blanca y nos han puesto en la cabeza de que son más sanas la panela y el azúcar moreno lastimosamente no es así les cuesta menos hacerlas pero nos la venden más caras porque nos están metiendo en la cabeza de que son más sanas mentira podrida la idea sería no agregarle azúcar añadido a nuestra alimentación ¿sí? es que profe un juguito le pongo azúcar mejor ya prefiero mézclate la fruta sola o no te hagas el juguito sino cómete la fruta aparte y bebe un poco de agua eso va a estar mejor la verdad o acompáñalo con un vino o acompáñalo con una cerveza mucho más sano ¿por qué? porque tiene menos carbohidratos pero es que profe un café sin azúcar si no sabes tomar café pones azúcar al café o cuando el café está muy amargo esté muy quemado ahí sí necesita azúcar pero es mejor no tomarlo profe agua de vieja sin azúcar que feo bueno es preferible el sabor normal lo malo no está en las moléculas chicos lo malo está en el exceso que todo esto le ponemos más azúcar y ya te digo químicamente hablando es la misma molécula que está en el azúcar blanca en el azúcar morena que en el azúcar que en la panela ¿de acuerdo? y es esta molécula que les he presentado aquí sacarosa ¿de acuerdo? esas son las calorías famosas ¿no? que tanto nos preocupamos en nuestra vida bien hasta aquí la clase de hoy chicos no sé si tienen alguna pregunta mañana hablamos de todos estos diablos que son los famosos edulcorantes ¿eh? mañana hablamos de estos pero hasta hoy día hasta aquí dudas preguntas inquietudes ya se me quedaron dormidos ¿aló? ¿preguntas? no hay dudas ¿no? no creo ay Inge yo sí tenía una duda en la celu en la celu se me olvidó acá está celobiosa celobiosa es que justo se me fue el internet ya no le pude escuchar oh no pasa nada dime ¿qué pasó? a ver ¿qué dudas tienes? en la celu el enlace glucosílico estaba en posición beta o alfa en qué por ejemplo está en beta y ese también es positivo para tollens ¿verdad? sí 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 claro es que tiene un carbono anamérico libre pero que te mueres de libre ¿dónde está la celu déjame ver? la celu está aquí mira están en beta en ambos y aquí está el carbono el carbono anamérico libre por tanto es azúcar reductor vamos azúcar reductor claro muchas gracias ¿en qué saludo era eso? más duditas más preguntitas profe una pregunta respecto a la leche deslactosada entonces eso sí contiene el 4% de lactosa no no a ver deben recordar ustedes que las famosas leches deslactosadas ¿no es cierto? pues inicialmente les vendían bueno no se han de acordar cuando estas leches tenían un cierto tonalidad rosa luego lograron corregir eso de la tonalidad rosa y le pusieron en un estuche en un envase rosado ¿verdad? y ahora les reconocemos a las leches deslactosadas porque vienen en envases rosados ¿verdad? ok ¿qué es lo que hacían? dicen a ver hemos descubierto lo cierto ya se están dando cuenta de que están tomando leche de que no es de su especie les está haciendo mal no podemos perder el negocito ¿verdad? ¿qué hacemos? pues lo primero que se les ocurrió es coger una leche y como es esto agregarle una enzima que ayude a romper una porción de los enlaces de la lactosa eso fue lo primero que se les ocurrió esa enzima le brindaba el color rosado a la leche un rosa pálido posiblemente ustedes no lo recuerden capaz que sus hermanos mayores o sus padres la primera vez que sacaron las leches deslactosadas es porque ponían esta enzima que rompía el enlace de la lactosa y la glucosa ¿verdad? y pues ya pues decías no, es que esta leche no tiene lactosa claro que tiene lactosa solo que ya venía con la enzimita que se activaba cuando te tomabas se rompía el enlace y claro ya no tenías la molécula lactosa sino tenías galactosa y glucosa por separado esto se ha mantenido a los todos nuestros días y es por eso que el empaque de la leche deslactosada no es cierto es en rosado para que más o menos lo identifiques y ya se ha mejorado la tecnología y a la leche deslactosada es la misma en color que la leche blanca pero pues no es que tiene menos lactosa porque es muy difícil sacarle a la lactosa de la leche costaría mucho y una leche deslactosada el precio que tiene en relación a la leche normal a la leche entera no cambia mucho no tienes una subida de precio muy grande pero es eso es difícil sacarle la lactosa a la leche por eso yo te digo si quieres recibir todos los beneficios de los lácteos un buen queso haz quesito en la casa compra en vez de comprar el litro de leche cómprate un buen quesito y cómete el quesito o hazte un yogurcito y eso te va a ir mucho mejor ya más preguntas con respecto a eso de la panela y el azúcar ¿qué tanto se reduciría el volumen de la panela hasta obtener el azúcar blanca después de todo el proceso? a ver a la panela le hacen falta dos dos evaporaciones más dos concentraciones más de la solución y eso ya te va a dar como es esto la el chance de meterlo en el cristalizador para que salga ¿cuánto será esto? uff no sabría darte el dato exacto pero ¿qué será un 50% más o un o un 30% más puede ser? cuando acabemos esta unidad de hidratos de carbono veamos si es que le podemos traer al al responsable de control de calidad del Iansin que es alumno de la facultad a ver si nos quiere dar una clase magistral un masterclass de los hidratos de carbono pero no sabría decirte el porcentaje cuánto es ¿más cosas? ¿más dudas? pues ya está nos vemos mañana chicos a las 11 tenemos clase ¿verdad? listo una buena tarde con ustedes ¿no? se portan bien por favor hasta mañana hasta mañana gracias hasta mañana hasta mañana nos vemos Gracias.